Audiencia de FM Universidad, encantado otra vez de volver con músicos invitados, con gente de la gran producción de Cubo Mágico haciendo su labor de fotografía, de filmación, de los amigos de Tweet Rock Un lujo, un lujo como todos los miércoles Y agradecidos porque siempre esta sección a mi personalmente la trato de armar eso trayendo cosas que... Te siguen a vos, eh, el plantel femenino No, yo ahora me acabo de enterar que me sigue el Colo Maírez, que su madre fue mi profesora Y el Colo también escribe en Tweet Rock Le estamos pidiendo alguna precisión Que cosa extraña, ¿no? Al respecto ¿A vos no te ha pasado que de repente te escriba alguien y te llame ahí y diga, yo era tu profesora de... Yo no creo porque ya están todos gagás los que han sido profesores míos Sí, pero si están gagás llaman a la radio Claro No, la que me pasó el otro día muy loca, un amigo que hace un montón de años que no veo, bueno, no tantos tampoco Pero me dice, ah, te vi el domingo en Ciudad Vieja y yo no estuve ¿Tenés un enterego dando vueltas por ahí? Claro, eso es lo que a mí me preocupa, porque por ahí me fui a dormir temprano y no sé cosa que también salga, ¿no? Una especie como de castaneda o de algo que no tenga un doble que esté dando vueltas por allí Que por lo menos que pague Lo que bebe que lo pague Claro, está registrado ya Algo de eso, así como lo más loco ¿Qué estamos escuchando, Seba, de fondo en este miércoles? Nublado, húmedo Igual, Dorado, yo estoy encantado de esos días de La Plata, que la ciudad está increíble Todos los árboles prendidos en fuego Venía para acá, de hecho, y veía tres rayitos donde se esconde el sol como si fueran los Teletubbies ¿No te crees que hicieron tres rayos? Teníamos un juego de Teletubbies nosotros en la computadora No sé quién dibujó eso, pero genial Es muy loco Geniales días en La Plata Igual escuchamos La rabia en el barrio revienta Los vecinos en alerta Rock barrial Absolutamente de barrio y absolutamente patas de rana Patas de rana es ringuelet Es una traducción, lo estoy conjeturando mal Y patas de rana habla, digamos, en sus canciones Sí, sí, de ringuelet Somos todos de ese barrio Y bueno, La rabia en el barrio revienta Digamos, es una canción que Como en el disco tratamos de divertirnos Y, digamos, de ponernos en papeles que no solemos frecuentar Como, por ejemplo, en este caso Hacernos un poco los raperos, los latinos solanas Pero yo recuerdo que, más allá del chiste Cuando la grabamos, nos divertíamos haciendo los raperos En su momento, el barrio estaba pasando por un momento bastante complicado Y lo de vecinos en alerta viene de que Se hizo como una asamblea en el club de ringuelet Para mejorar la seguridad, para reforzar la seguridad del barrio Porque estaba bastante inseguro Y se decidió que, bueno, todas las casas de ringuelet Ya que no se podía hacer una alarma general Poner un cartel en la puerta de las casas Que, de hecho, está en mi casa también Que dice vecinos en alerta En el video de Youtube está el cartel original Yo le saqué una foto y lo puse Y de ahí viene Tenía así cadenas de teléfonos para llamarse Claro, teníamos toda una cadena de teléfonos Llegaron a salir los vecinos En mi barrio de La Loma Hubo un momento en el que salía de la noche Que parecía la patrulla de Homero Simpson Claro, sí Los borrachines que de noche estaban con los palos Es que por la zona donde estamos nosotros Hay más cantidad de gente que es la que ocasiona por ahí Y, no sé, es algo raro Hay mucha división también Tampoco hay mucha unión en esos sentidos Bueno, mejor Mejor, porque no estaba bueno tener vecinos en alerta y vigilando, ¿no? Y, sí, en ese... Por aquel entonces se vivía como en un estado así medio de paranoia Las 24 horas Y ahora se ha calmado un poco Ahora podríamos ir retirando del cartel ¿Quién habla es Lucas Gregorini? Y el señor... Nahuel Lambolei ¿Nahuel Lambolei? Lambolei, sí Los muchachos integran, componen este disco Que se llama Patas Gerrán Está en internet Y esta sería como la presentación Porque se viene un show en vivo Exactamente Que sería puntualmente la presentación Claro Sí, el debut Sí, 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 es el estreno de la banda, del disco Y decidimos tocar... El disco se terminó en el 2010 Bueno, después cada uno en el 2011 tuvo sus asuntos Y dijimos, bueno, vamos a dar una chance A probar, a ver cómo funciona esto en vivo Qué pasa en los ensayos Porque nos divertimos escuchando las canciones Y suponemos que si nos divertimos escuchándolas, tocándolas No vamos a divertir más todavía Sí, así es Y de hecho, no sé, había cosas que alentaban mucho a que nos juntáramos Somos amigos de los tres años todos Y nunca se encaró tampoco como un... Como se suele llamar un proyecto serio Somos todos amigos de la infancia De hecho, fuera de aire me contabas que algunos de los temas los compusieron a los 13 años Claro, sí, Bolaño, que fue el tema disparador de toda esta locura Estábamos en el piano de mi casa Yo apenas sabía hacer los acordes con las teclas en... Las teclas blancas, do mayor, la menor, fa mayor y sol mayor Y arriba de eso improvisábamos cualquier cosa Y... Va, yo tocaba y él improvisaba, más que nada Y una tarde surgió el tema de Bolaño, fui a la ferretería, qué sé yo ¿Bolaño es un vecino real del rincolete? Bolaño es un ferretero genuino y real, vive La radio, la sintonía de la radio, llega a Rignolet Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí A ver, le mandamos saludos Ida y vuelca, amor Sí, sí, saludos Ojalá uno lo conoce el tema, le encantó De hecho el sábado... Sí, sí, sí El sábado va a tocar un amigo invitado que es justamente vecino de Bolaño Y él fue el que se encargó de mostrarle el tema Y le encantó... No sabíamos, viste, la reacción... Quizá lo tome como una ofensa... Y no, le encantó el tema Se sorprendió de que alguien... piense en el y le haga una canción y quedo contento. Muy bueno, muy bueno. Y además claro, no es común que te hagan un tema, no, está bueno. Falta el polirrubros Ariel, no sé si se habrán enterado que le hicimos una canción, nosotros no se la hemos llevado, pero tiene su canción en el disco también. Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. A bien ahí estoy leyendo la letra de Bolaño, igual no sé si la van a tocar ahora. La vamos a tocar, sí, sí. A bien, no sé si quieren, ya empezamos a tocar. Dale, vamos a empezar con una que se llama...